Empecé a estudiar y bueno, me gustó mucho y la verdad que me gustó así que empecé a estudiar y terminé y ha habido la toquería acá en el centro, José Martín en 1976 y no, la verdad que me encantó y por lo menos es unisex, es para hombres, mujeres, chicos también hago tratamiento de nutriciones, pintura, reflejos un poco de todo sería, así que bueno, más nada que decir Hablábamos fuera de cámara un poco que hay una tendencia por ahí que los hombres están yendo más a la peluquería la estética se cuida muchísimo, ¿vos lo ves por ahí en la realidad? Hoy en día las pocas se cuidan mucho, creo que se cortan más que las minas, mucho más pero las minas igual hacen mucho de herramientas de nutriciones, reflejos, uso mucho pero no, la verdad que creo que va por igual la verdad que las minas también usan bastantes cosas en el pelo y van muy seguidas Exacto, y la moda, bueno, marca tendencia año a año, temporada a temporada se fijan cuando hay que cortarse el pelo, eso también, bueno, ustedes como profesionales lo asesoran Exacto, y bueno, hoy mucho hoy en día se usa el corte de negadez de los hombres No, las mismas siempre tienen diferentes cortes, pero el vago se usa mucho de negadez Antes, veis que, los cortes antes eran siempre iguales, hoy en día también, pero son diferentes y más a la moda Exacto, ¿el hombre y la mujer buscan comodidad? Sí, la verdad que sí, no sé en qué sentido decir vos comodidad, pero... No atenderse tanto cotidianamente, digo yo, ¿no? Que bueno, que uno se levante y bueno, vaya a trabajar, pero bueno, el pelo siempre esté bien Claro, exacto, sí, sí, busca eso, medianamente, siempre Pero, la verdad que, contento también por poder abrir Exacto Así que, y por lo menos va bien, arranqué bien y hasta hoy, no me puedo dejar Bueno, en una zona de mucho tránsito, San Martín, que bueno, se ve el negocio, ¿no? Así que, una buena ubicación estratégica Por lo menos, sí, una buena ubicación estratégica, sí La verdad que, igual, recorrí todo San Carlos para buscar locales Y este, que a mí me gustó, esta zona céntrica, que es San Martín Y está muy necesariamente bien el local Eso es lo que a mí me gustó del local Bien, Carlos, reiteranos la dirección y bueno, ¿cómo se llama el local? Bueno, la dirección es San Martín, 1976 y se llama Chavez Films Está ahí, sería